...medio centenar de muertos en una escuela de Nigeria. Un suicida provocó ayer una masacre en un centro escolar de secundaria... ...de la localidad de Potiskum, en el estado norteño de Llobe. El blanco del ataque y el modus operandi apuntan al grupo Boko Haram. Los fundamentalistas islámicos han atentado ya en numerosas ocasiones contra escuelas. De hecho, la traducción literal de Boko Haram es... ...la civilización occidental es pecado. Boko Haram combate al estado nigeriano desde su creación en 2002... ...con el objetivo de instaurar la Sharia, la ley islámica, en el norte del país. Su campaña de violencia se ha saldado con 3.000 muertes en lo que va de año... ...y 12.000 desde 2009. Sus acciones son espectaculares bajo el liderazgo de Abu Bakr Shakao. El grupo captó la atención de los medios internacionales hace seis meses... ...con el secuestro de 200 niñas en otra escuela del norte nigeriano.